¡Gracias a los especiales, un mundo de paz, de libertad de expresión, de libertad de la provincia, de un mundo de los sabiosos! ¡Divantad de la isla! ¡Presentirme y vivir! ¡Otra un receso! ¡Con un abrazo enorme! ¡En el sufrimiento, cabrón! ¡Porque no todos en esta vida es tristeza! ¡Dami la vida enciencia, cabrón! ¡Dami la vida en mi pueblo! ¡Esta fuerza, es fuerza, es libertad! ¡Un viene la firma! ¡Nos vamos a vivir! ¡'so tienen! ¡C hinterm... ¡Un viene la firma! ¡Nos vieron el viento! ¡Brené la firma, nos van a comprar! ¡Drúin. influence a parte. ¡Bravo! ¡Gracias a la firma! ¡Venga Ciruelas! ¡Mujeres! ¡No golpe, falla y resistencia! ¡Venga Ciruelas! ¡Venga la banda aquí completa acá al frente! ¡Vente Chino! ¡Pórenle Chino! ¡Vente! ¡Ellos son ¡Ciruelas!